Así empieza la jornada del sacerdote y subteniente de policía Cristian Carrillo de 36 años. Su mejor arma para combatir la delincuencia, el rosario y la biblia. No utiliza armas de fuego como sus demás compañeros. Desde el 2002 forma parte del grupo de operaciones especiales GOE. Antes daba las misas en la institución, hoy ya es uno de ellos. Hace 10 días recibió el grado de subteniente y se convirtió en el primer oficial sacerdote en la Policía Nacional. ¿Por qué no lleva armas? No lo necesito. ¿No le da miedo? No. Quien está con Dios, todo lo tiene. El padre y subteniente Cristian ejerce día a día sus dos profesiones. Dentro de su uniforme de policía no deja de utilizar la franja blanca que identifica a los religiosos. Confiesa a sus compañeros e incluso da los santos óleos a los enfermos. Ayer nomás le di los santos óleos, que es la unción de los enfermos a un compañero que está en el hospital. El padre Cristian es conocido también en el GOE como el padre todoterreno. Muchos no conocen que él es buzo de rescate. Con la bendición de Dios vamos a bajar este edificio de seis pisos. Al igual que sus compañeros, el trabajo físico para el padre es arduo. La vida del comando es bastante compleja, bastante complicada, bastante compleja, pero es bonita porque es del servicio. El servicio cuando alguna persona lo necesita, cuando una persona se pierde en un lugar. ¿Sabe de Jiu-Jitsu también? Sí, sí, defensa personal. ¿Cómo le da fortaleza a sus compañeros para hacer este trabajo duro? Dando un buen ejemplo, estando con ellos, caminando con ellos. Muchos piensan que un sacerdote no es a todo terreno. No, sí lo hay. Yo soy el ejemplo de uno de ellos. En las filas policiales, el padre Cristian se ha convertido en un orgullo para la institución. Incluso viajará en los próximos días al Vaticano en representación de la Policía Nacional del Ecuador. Quienes asisten a las dependencias del GOE reciben la bendición del cura. Hemos tenido la oportunidad de incorporarle a nuestro querido padre Cristian dentro de las filas de la institución policial, tomando en cuenta que necesitamos también ese valor espiritual todos los días. Al finalizar la jornada, la capilla de la policía es el lugar favorito para Cristian. Él mismo la construyó. Agradece un día más de vida y la de sus compañeros. Se santigua frente a la imagen del divino niño que viste uniforme camuflaje. Se encomienda a él para seguir luchando contra la delincuencia a través de la oración.